Definición de hombre según la ciencia. Hombre, ser vivo, que tiene capacidad de razonar, hablar y fabricar objetos que le son útiles. Desde el punto de vista zoológico, es un animal mamífero de orden de los primates, suborden de los antropoides, género homo y especie homo sapiens. Pero, ¿realmente qué es ser hombre? Manes, el podcast. Durante los próximos minutos, cuatro hombres revelarán los secretos más bien guardados de esta raza humana, que tiene mucho que contar. ¿Pero quiénes son estos manes? Juan Pablo Llano El Gato Arce El Gato Arce Kiko Ávila Kiko Ávila Y José Miguel Sánchez José Miguel Sánchez Todo lo que nosotras queremos saber de los hombres está aquí. Ellos son Manes, el podcast. El podcast. El podcast. Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que se llama... ¡Mane! ¡Mane es el podcast! Aquí estamos, muchachos. De nuevo, acompañándoles, llevándoles toda esta actitud de viernes, todos los viernes en la noche. Igual usted puede ver este podcast cuando se lee la gana, el momento que quiera. Pero lo más importante es que sepa que estamos en todas las plataformas. Saludamos entonces a nuestros amigos de este combo gigante que hacen parte ya de toda esta locura llamada Manes, Kiko. Ávila, ¿qué más, Kikito? ¿Cómo vas, hermano? Bien, bien. Feliz de que es viernes. ¿Cómo está semana? ¿Cómo te fue esta semana? Amo los lunes, pero amo los viernes. Excelentemente, excelente. Excelentemente, excelente. Bueno, muy bien. También saludamos al Gato Arce. Qué más, hombre. Un abrazo para toda la gente que está conectada con Manes. Así. Apárense porque hoy vamos a darles unos tips especiales a todos ellos. Bueno, también el personaje que de verdad nos mantiene chancleteados con, ¡Ey, el campo es deporte! ¿Por qué están durmiendo esta tarde? Más que todo a mí. ¡Juan Pablo Llano! Buen viernes, buen viernes. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Mi entrenador personal. Ustedes no saben qué es tener este mando de entrenador personal. Y hoy aquí vamos a estar hablando de entrenadores personales, ¿no? ¿Cómo es todo esta semana? ¿Cómo te fue? Muy bien, muy bien. Una semana muy productiva. Oye, yo estoy pensando en serio lo de entrenador personal. De verdad, lo estoy considerando. Bueno, ¿cuánto podrías cobrar? Millones. No, pero pongámonos una cifra de eso que yo le tengo gente ya para que hagamos un negocio. Creo que esa es mi próxima meta. Me voy a certificar para poder cobrar. Imagínense que estos días estaba en el gimnasio entrenando y se me acerca una señora venezolana. Oye, chamo, ¿tú eres entrenador personal? Y yo... No, no, no soy entrenador personal. Ah, no, es que estoy entrenando aquí con la gente. Yo, con amigos, entramos juntos. Ah, no, era a ver si de pronto tú me cobrabas por entrenar. Yo no puedo cobrar, no soy entrenador personal. Pero ahí apareció un negocio. No, no, no negocio de nada. ¿Negocio? Oh, qué negocio. Quería tu número. Quería mi número. Quería tu número. Quería que fueras al entrenador personal de ella, privado y en todos los aspectos. A mí que pasan los años y sigo siendo el mismo niño inocente. Claro, fue lo que pasó. Tus ojos lo dicen. Sí. Le puse mucho corazón. Pero lo que pasa es que yo creo que fue una estrategia de ella. O sea, uf. Me imagino que te reconoció. No, creo que no hubo ninguna estrategia. Fue directa. Fue directa. Lo que él no ha contado es que era venezolana y se llama Sonia Smith, que ya dijo, no, yo quiero nuevamente entrenarme. Sonia es amiga mía, hermano. A mí no me mezclé a Sonia Smith. Ah, ¿no era Sonia? ¿No era Sonia? No, 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 no. Sonia, Sonia. Pero de verdad lo podrías hacer. Son muy bonitas. Miren lo que les he dicho. Las venezolanas son muy bonitas. Hermosas. Muy lindas, muy lindas, muy lindas. Bueno, ¿qué hace una venezolana hermosa, gato? Ya, así, rápido. La primera que te venga a la mente. ¿Es la hermosa? Sí. Ninguna, no recuerdo de una que te venga. Lionela. Lionela, la de la novela Lionela cuando yo estaba niño. Ya se pintó el ochentero. Topacio. Pero yo tengo una pregunta, ¿por qué siempre tenemos un orden, siempre que pensamos por otro un desorden? No, ¿por qué así es esto? Ahora terminamos hablando de llantas, de carros y... El tema principal está ligado a lo que me pasó a mí en el Ignacio. Está ligado. Totalmente. Está ligado. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar acerca de... No, pero espere, espere, venezolanas bonitas, Kiko. Oiga, usted le puso el micrófono al Kiko. Ay, me gustaba una que se llamaba... Voy a desmutear al Kiko, lo voy a desmutear ya. Scarlett, Scarlett Ortiz, me parece linda. Scarlett, amiga mía. Saludos, Scarlett. Saludos, Yul, por aquí hay un admirador. Scarlett, esta nena, esta nena... Ellos tienen un podcast súper bonito, súper chévere. Y Alicia, y Alicia. Alicia Machado. Alicia Machado. Ven, la que hizo un papel llamado Todos Quieren con Scarlett, creo que es así, todos quieren con Marilyn. Todos Quieren con Marilyn. ¿Cómo llamar ella? Scarlett Ortiz. Esa. Bueno, y si nos vamos... Es que yo me acuerdo de novelas. La que protagonizó, la que protagonizó... Madre mía. Los hombres vemos novelas. No, no vemos novelas. ¿Cómo llamaba esta de Maraya? Ya van en ese momento... No, no, sí, pero después de eso lo decimos. ¿Cómo se despachó una llanta? No, pero póngale cuidado. La que protagonizó el estúpido, el idiota... ¿Cómo llamaba esa? Colmallarino. No, el estúpido fue el que le dijo a usted ese día de perro. Ah, Rubí Rodríguez. Suéltate, Rubí. ¡Rudríguez! 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 Una venezolana hermosa para ti. Esa es muy gato. María Gabriela Adifaría. No, muy duro. ¿Quién es? Ella protagonizó conmigo una novela en Venezuela que hicimos... Se llamó La Virgen de la Calle. Y hoy en día es una actriz de Hollywood. Sigue siendo virgen, chamo. Muy linda ella. Sigue siendo virgen y de la calle, chamo. Ella es una niña muy linda, muy inteligente. Casaba con Christian McGuffney, un colega también. Antofé Carasucia. Bueno, Carasucia, claro. Son Yasmid también. Son Yasmid, ahí arrancamos todos. Muy linda, somos ochenteros. Pero, ¿por qué vamos a eso? Porque Pablo fue quien nos contó... Mira, esa semana se me acercó una mujer, una venezolana muy linda. A ver si yo podría ser su entrenador personal. Sí. Y nosotros dijimos, ah, qué curioso eso, ¿no? Porque yo creo que en algún momento de nuestra vida en pareja, nuestras esposas dirán, ay, qué chévere, un entrenador personal. Y se empiezan a hacerse un mejor amigo y termina siendo su mejor amigo. Y uno dice, venga, pero ¿cómo así? No, es que él es gay. Y hasta ahora es real. Esa es una, esa es una, ¿no? Esa es una, ¿no? No, es que estoy almorzando con mi entrenador personal. ¿Pero cómo que estás almorzando con el entrenador personal? Pues sí, es que me está corrigiendo lo que como, lo que no puedo comer. Y, pero... El mejor amigo de tu novia o de tu esposa. Bueno... Que lo defienden a capa y espada, guerrean por él, dicen que no tiene ninguna intención, solo me quiere mentorear y nada más. El mejor amigo. Ok, dejemos entonces al entrenador personalizado a un lado. Para otro podcast, vamos a hablar del mejor amigo. El mejor amigo. El mejor amigo de la esposa, de la novia, de la traga, de la compañera, de la pareja. El mejor amigo. Existe o no existe. Porque la verdad, o sea, amigo es ratón del queso, ¿no? Y se lo come. O sea, ese asunto es una vaina complicada, se lo digo, porque he tenido diferentes parejas que han tenido mejor amigo. Y no es porque uno, no sé, o sea, no sé ellas cuando... Si usted va, por ejemplo, en el caso de Catalina, no sé qué tan chévere sea, que le diga, no, es que mi mejor amiga es del 95, me gradué con ella y va a verla y es un hembrono. No, no sé, es una Scarlett. Y sigue siendo tu confidente y se van. Y no, hoy voy a almorzar con mi mejor amiga, pero es mi mejor amiga. Esa vaina genera desconfianza. Primero hay que definir algo. ¿Ustedes son celosos? No, no. Bueno, pues, del 1 al qué, del 1 al 10. Honestamente, del 1 al 10. Gato, Gato tiene una cara de celoso. No. Kiko, ¿celoso? Cero, cero. ¿Cero celoso? Sí, cero. ¿Nunca en la vida? Bueno, un tiempo, hasta que aprendí como a controlar mis emociones. Sí. Antes no era, creo que no era celoso, era más bien, digamos que tenía reglas, pero hoy en día, desde hace cuatro años, cero, cero. Cero celoso. Cero, ok. Cero es cero. Y el señor aquí, José. No, yo sí, miren, yo tuve una época de cero celoso y me pasó esa situación. O sea, cuando ya se relaja tanto, ya es grave error. Ok. Pero entonces fue en ese momento que yo dije, no, tengo que subirle un poquitico a los celos. A las mujeres les encanta que la celen. Así ellas digan que no. Así se disgusten. Yo tengo que decir que yo no soy celoso. No soy celoso. No me considero celoso. Fui celoso en una época. Sí. Pero sí, Kiko, claro, claro que sí. Sí, pero es que creo que eso va en la medida en la que el hombre va encontrando su grado de confianza, de autoestima. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Mientras que uno tenga una autoestima baja, uno va a ser una persona celosa. De acuerdo. Creo que va muy por ahí. Ahora. Los celos se va a hacer mucho en la autoestima, en la seguridad propia. Claro, claro. Claro, ese es un tema que hay que... Pero también hay que decir algo. Lo que pasa es que tú tienes una relación de muchos años. Entonces, pues, si tú cultivaste esa confianza desde el inicio, pues la vaina va muy bien. Pero yo en los últimos 20 años he tenido cuatro relaciones. Gato, ¿cuántos ha tenido en los últimos 20 años? Bueno, yo duré 12 años de casado y en los últimos 20 años, pues, hay unas 20 relaciones. ¿20 relaciones? Sí, porque nunca tuve una novia antes de... Sino que tenía amigas. Ah, amigas. Muchas amigas, muchas amigas. Un tipo amiguero. Amiguero y... Sí, hay algo que me marcó. Nunca me gustó meterme con mujeres que tuvieran novio, casadas... Comprometidas. ¿Por qué se está sola para qué hacerlo? No, 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 es que eso es una falta... Se está sola para qué hacerlo. Eso es una falta de lealtad hacia los hombres. De acuerdo. Hay que respetar el gremio, ¿no? El género. Total. Y yo creo que nosotros, en eso nosotros los hombres sí somos muy firmes. O sea, de verdad, que una exnovia de un amigo mío, o sea, ya, se murió. Pero así hayan terminado, así hayan terminado la relación hace rato... Así tú seas el mejor amigo de ellas. Así... Y el amigo se pierde también. El amigo se pierde. Uno cómo va a perder la amistad por... Vamos a hacerlo así, honestamente. Como dicen la gente culta, la gente de garbo. ¿Cómo perder la amistad de un gran amigo por un culo? ¿De acuerdo? No. No, 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 no se puede hacer. Perdón por la palabra amistad, pero es la verdad. No, no solo es un culo, es culo y más cosas. Y más cosas, no, así lo dicen, pero hay que... ¿Cómo agrandado? La amistad tiene un gran valor. Cuando uno valora la amistad, cuando uno valora los amigos, uno hace aparte y es capaz de aplacar esos sentimientos, esa cosa, cabrón. Y hablando de eso, y esto es algo de mucha confianza, inclusive le estoy hablando con tu compañera de obra, con Liliana González, porque en la obra que ustedes presentan, ella o yo, sí hay unas escenas muy tenaces y quien dirige o quien está ahí también es el esposo de Liliana, que es Gary, Gary Forero. Entonces resulta que estuve en uno de los ensayos y era el mismo Gary el que te decía a vos como que, no, pero métale más picante a esa vaina, agárrela así yo. Liliana González, pero cójalo, toquelo, hágale, pero es que él es actor y sabe cómo es el oficio. Claro, profesionalismo. Profesionalismo. Bueno, en otro momento hablamos del tema. Hay algo que está claro, esto para todos ustedes, mujer que defiende al mejor amigo. La está cagando. Ya la están machucando. Uy, pero definición de machucar. Ah, no, pero... Pero es que hay niveles de mejor amigo. En toda América Latina, ¿no saben? En este momento tengo un programa hecho para niños, hay que explicarles el paso a... Mira, si nos están escuchando en Argentina, machucar, el que te la están follando. Es que hay niveles de mejor amigo y hay clases de mejores amigos. No, no, existe, no existe el mejor amigo de una mujer. No, 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 hay una cosa... Todo el mundo quiere echarse al buche a la mujer que aguanta. Yo digo eso y voy con el gato. Así esto va dos por dos. ¿Sabe qué? Las mujeres tienen un dicho y es este, y es que todo hombre que se le acerca con una intención de una gran amistad por dentro está pensando me la voy a coger. Ah. ¿Sabe que estoy de acuerdo con el gato? Es cierto. ¿Sabe que estoy de acuerdo? O sea, sí existen personas con las que uno trabaja, con las que es amigo, pero ese mejor amigo que lo defiende, que siempre estás con él, que tiene momentos solos, yo como que... No da, es que no da. Bueno, y ya en lo personal. O sea, sí, tienes una muy buena amiga, estás conociendo a una buena amiga. Uno como hombre, siendo sinceros, voy a hablar desde mi perspectiva, yo me la quiero comer. O sea, puede ser... Y me voy a meter un problema, a ver, perraja apenas vean ese... Pero eso de la mejor amiga, en el momento, hermano, sale un instinto asesino. Pero, 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 pero mira la cara que hace Kiko, Kiko hace así. Pero yo te dejo mucho con Liliana. ¿Qué otra cosa? Yo te dejo perripado con Liliana y yo no quiero que yo no creo que tal. No, pues no, pues obviamente hay personas, pero es mejor no abrir esa ventana porque si usted se conoce, el hombre es su hombre. Ahí está. Es la tentación. A mí todo el mundo me dice, ¿usted cómo ha hecho para ser fiel durante 23 años? Usted que es actor, que se anda mezclado, que conoce un montón de hembras, que las más bonitas, que ha sido modelo, que usted, ¿cómo hace? O se acaba de decir algo clave. A ver. Si usted le abre la puerta al diablo, el diablo es... ¡Eh! No, abra la puerta. 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 Gato, si tu mejor amiga de este momento te dice, ay, pobre, mira en tu casa en tangas, ¿usted qué le dice? No, es que, es que yo soy soltero. Ah, no, usted. Claro, bienvenida. Y si tiene esposo, abre tus piernas. No, si tiene esposo no. Y si es sube tu mejor amiga y tú lo sabes que se daña la amistad, ¿le metes? No, no, pero a ver, mientras yo esté soltero y ella esté soltera, hasta el fondo. Ok. Yo conozco una pareja muy cercana, en algún momento quiero invitarlo a él acá, se llama César Sabroso. Ellos eran los mejores amigos. ¿Sabroso? ¿Sabroso? Ya, porque definitivamente... Estaba viendo sabroso en Colombia, ¿dónde está? Pasó todo. Y ya ahora se casaron, están felices. Ah. Pero bueno, una pregunta aquí para todos. ¿En algún momento ustedes se enamoraron de su mejor amiga? Echen para atrás. O sea, Gato, échale como unos 40 años atrás. No, 50, 50, 55, 55 años, 55 años. No. ¿Nunca te enamoraste de tu mejor amiga? No. Nunca, o sea, nunca así que estaban así en el parque. No. Me machuqué a mi mejor amiga, pero nunca me enamoré. Ah. Ah, esos son otros niveles. No, no, eso era como amigos con derechos. Y cada quien para su casa. No, no, algún día nos fuimos con muchas mejores amigas a tomarnos algo y pasó, pero nunca me enamoré. Es que era la época del hipismo. Sí, nunca me enamoré. De aquella época libertina, de estar experimentando cosas. Ya el otro día seguíamos siendo los mejores amigos. Pero por eso mismo, o sea, corrían los años 60, allá en Cali. No, porque éramos solteros, entonces no había ningún lío, no había ningún problema. En esa época ustedes estaban viendo pequeños gigantes, estaban pegados de Barney y sus amigos. Niños, ellos, yo era espermatozoide. Apenas estaban viendo a Drangos Bolseta. Yo creo que a mí no me habían entendido. Super campeones, más que todo. Eso se me parece a los periodistas de Cali, que todos, cuando yo llegué a la radio, todos eran a mayor que yo, pero apenas van a cumplir 47 la mayoría, ¿no? Claro. No me importa que usted sea mayor que yo. Bueno, entonces el gato nunca se enamoró de la amiga. No, una mejor amiga no. Pero pasaron cosas. Las mujeres con las que yo me comprometí y tuve un noviazgo. Fue un noviazgo. Sí, fue un noviazgo que conseguí en algún momento especial. Una amiga me la presentó. Pero una de esas amigas, por ejemplo, no terminó siendo una novia. No, no. ¿No? No. Nada, porque puede pasar. No, no terminó nunca. O sea, como que en un momento arrancas con amistad y que, ay, sí, no, somos súper amigos, súper amigos. Ay, sí, ven para acá. No, no me pasó. Ay, vamos a cine a comer crispeta. La mano en la crispeta, cotufa, palomita de maíz, hay que aclarar, ¿no? Porque esto es internacional. ¿Cómo le dicen en Cuba a las crispetas por allá, desde el fuera del aire allá? Aló, señor. Es que tengo un invitado de aquí en la cabina. Está observando. No, es el duro del capo. Palomitas de maíz. ¿Palomitas de maíz? Palomitas de maíz. No está apagado el micrófono. No está apagado el micrófono. No, sí, sí. No, y en ese momento me queda complicado. Me hubieran avisado. Ah, es que está desconectado. Otro capítulo, está el otro. Bueno, pero pasó algo. Vamos a resumir. El gato dijo, sí, es mucho mi mejor amiga y todo el asunto, pero si se da la oportunidad, tenga. O sea, el gato pega su arañazo. Pero, si hago un paréntesis. Si he conocido a alguna de sus parejas que es muy cercana a mí, queda cancelada. Tiene X. No va. Vamos, lealtad de hombres. Sí, lealtad de hombres. Código masculino. Código masculino. Si esa mujer tiene novio y ese novio es amigo de uno, cancelada. O si conozco. Así conozca. ¿Se ha conocido ahí como que nada, no hay cero vínculo? No, porque es que no está bien ir a quitar la moderadora o la novia. Pero si ella ya terminó con el hermano. Ah, sí. Sí, sí, sí. No, lo que pasa, a lo que yo me refiero es que si ella termina con un amigo tuyo. No, no, no. Si fue novia de tu amigo. Queda cancelada. Y realmente le pone el título hermano. No va, hermanita. 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 Pero bueno, si ella después de eso se ganó un cambio extremo. Si después de eso, después de dejar a tu amigo se ganó, o sea, se ganó un cambio extremo y estaba, y ya, dijo, no, yo ya lo olvidé. Mira, chamo, yo ya olvidé de ese. Y a mí siempre me gustabas tú. Yo ahora tengo que contar. Ahora puedo contar una historia de esas horribles de mi adolescencia que yo la sufrí. Sí. ¿Qué te pasó? A ver, a ver. Eso me enseñó a mí algo muy duro. Muy duro, muy duro, muy duro. Y también. No, no, pero contemos, contemos. Kiko, Kiko. Ya nos llevamos ahí. Ahorita tenemos una historia que yo, o sea, pasaron los años y todo y yo cargaba con la conciencia, con eso en la conciencia, un peso, una vaina aquí, como si yo llevara un bulto de piedras. Como la de Laro. Como la de Laro. Horrible, sí. Pero bueno. Kiko, Kiko, ¿te llegó a pasar? Sí, pues mira que, ahorita que lo pienso, si tuve una amiga con la que trabajé mucho tiempo y tenemos una hija. Ah. Si era amiga. Cayó, cayó, cayó. Pero eran, o sea, cuando la viste la primera vez, Kiko. Pero todo empezó ahí en la oficina. Pero cuando la viste la primera vez, o sea, ay, no, nada, o sea. No, no, porque trabajábamos juntos, trabajábamos y duramos seis meses de amigos, imagínate. Y amigos, o sea, te contaba ya todo, ve, mira. Sí, amigos, amigos. Panas. Y llegó un viernes. Y llegó un viernes. No, y. Era mi pana, marico. Era mi pana. Y algo curioso porque los dos estábamos solteros y como que nada, hasta que. Como que las cosas se fueron dando y un día ahí entre va y viene y que. Vamos y nos tomamos algo allí y tú, ni y tal. Seis meses de amistad. Seis meses. Y todo se consolidó un día de oficina. Todo se consolidó porque ella me vio a mí con otra vieja. Y le dieron celos y dijo. Y ella me celos y yo dije, ¿y qué pasó? Epa, eso pasa. Y ya, imagínate. Eso pasa. Curiosísimo. Eso pasa. Es ahí cuando empieza ese cambio de, ay, ya, este amigo me está gustando, esta amiga me está gustando. Sí, es un proceso. A mí no me ha pasado, pero me encantaría que sucediera. A mí me pasó. Y así arrancaron, así arrancó lo tuyo. No, no, ese es otro cuento. O sea, yo tengo dos cuentos. Es que es un tipo lleno de cuentos, ¿no? El hermano Green. Sí, el hermano. Juan Pablo Green. Sí, sí. No, imagínense que era mi mejor amiga adolescente y éramos los mejores amigos para todo. Y ella iba a mi casa y esto que veíamos televisión, que salíamos, que tomábamos por ahí un juguito, una cervecita. Éramos adolescentes. Entonces, pero siempre éramos los mejores amigos y no había, y por mi parte, no había ninguna intención, hasta que un día yo la empecé a ver y yo, esta amiga mía está muy bonita. Como que sí. Esta me está como gustando, pero yo mantenía esa distancia porque yo creía que ella estaba enamorada de otro amigo. Amigo tuyo. Sí. Y para mí era como que, ok, no, no pasa nada, no pasa nada. Y entonces. Pero un día empecé yo a notar que me estaba celando. Y yo llegué y le contaba como buen amigo, no, es que estoy ennoviado. Ah, sí. Y me llamaba la cara y todo. Y ahí empezó. Y éramos muy buenos amigos. Hasta el día que decidimos dar ese paso. El día que dimos el paso y rompimos esa amistad y decidimos como meternos ahí. Hasta ahí. Hasta ahí duró la amistad. Hasta ahí. Ni prosperó el noviazgo, ni prosperó la amistad. Todo se fue a pique. Entonces yo. Pero duraron o solo una noche. Duramos nada. ¿Una noche? No, ya después volvimos a ser amigos, pero como al tiempo. O sea, la cosa se fue a pique. Mal. Sí. Por eso es que hay que estar pilas, ¿no? Hay amigas que sí pueden llegar a ser novios, pero otras que son amigas. Pero sí tales. Pero sí tales. No, nada, nada. No pasó nada. Ah, no pasó nada. No cuenta. Hermanito de leche. Nada. Besito, ¿qué fue? Besito, no más. Y no, no pasó nada más. No era que le faltó, ¿fue tales? No, yo creo que es que íbamos a ser muy celosos. Esas amistades que se conviertan en noviazgo terminan siendo muy celosas. Porque te conocen mucho. Claro. ¿Sí oigo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que va por ahí. Ustedes ven qué va pasando allá ese José Miguel, que se ve durante la... Mientras estamos en vivo. Agustando todo. Recuerden que este podcast va a estar subido todos los viernes a las 7 de la noche. Ustedes a lo largo de la semana nos pueden estar también enviando temas que vamos a compartir, preguntas que ustedes quieran, no sé, descifrar. Porque la misión de este podcast principalmente es eso, revelar lo que ellas quieren saber. Y muchos de nosotros, porque a veces como no conversamos esto como tan público, porque esto son conversaciones muy de, hey, parcero, ¿qué vas a hacer este domingo? No, o este sábado. Un asadito y la conversación se queda ahí. Sí. Pero estas conversaciones que estamos teniendo en este podcast... Hey, parcero, amigo, compa, pana, es que mi mujer tiene un mejor amigo y yo no sé qué está pasando ahí. Pero algo turbio hay. No. ¿Se ha metido algo ahí? O, mira, es que noté que mi esposa está como muy parcera de su entrenador personal y que es un superamigo, en fin. Además porque hay muchas historias de entrenadores personales, ¿no? Pero así como el caso de Kiko, uno se puede empezar a enamorar de su mejor amiga. O sea, a mí me pasó, no me lo han preguntado, pero a mí me pasó estando en la universidad. Cantaba muy bien, pero al principio, imagínate, estudiamos en el colegio juntos, pasamos a la universidad, y luego pasamos a una audición en la ópera, yo hice parte de la ópera, muchos años en la ópera, y cuando yo vi cantar a mi mejor amiga del colegio, yo dije, ¡ay! ¡Ay, canta lindo! O sea, te enamoraste de su voz. Me empecé a enamorar de ella y me empecé... ¿De ella o de su voz? De su voz, pero también de ella. Empecé a descubrir otras cosas que como amigo, o siendo de pronto más peladito, me imagino yo. Escuchaste que estaban algodonas de toncita. Sí, yo como que, ¡ay, pero vea yo! Por eso es que como crecieron juntos a ella, le tocó ese paso en el que el hombre empieza a producir testosterona, y él produjo testosterona al lado de ella y por eso se enamoró. Por eso se enamoró. Pero, ojo, después, con el tiempo, bueno, ya tuve una relación, en fin, volvimos a conversar. Y ahí sí ya empecé yo como que, bueno, si sigo conversando con esta persona, algo va a pasar. O sea, uno se conoce. Por eso uno dice, o sea, de verdad, amigo al ratón del queso. O sea, el mejor amigo de su pareja o de su novia, de su esposa. Hermano, pues no sé, tiene que conocerlo mucho. Pero aún así, conociéndolo mucho, yo de usted le tendría desconfianza. Vigílelo. 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 Y analítelo. Yo sí podría ser el mejor amigo de la esposa de alguien. Yo sí. Yo también, yo también. Yo podría ser. ¿Quiere que le diga algo? Yo también. Yo podría ser. Yo podría ser el mejor amigo de la esposa de alguien. Yo sí. La esposa o la novia de alguien lo podría ser. El problema es que yo confío en mí. No confío en el otro. Ah, eso es el mejor. Yo confío en mi esposa. Mucho. Yo confío mucho en ella. Lo que no confío es en aquellos que se acercan con raras intenciones. Entonces, hay que estar alerta. ¿Eso te hace celosa o eso es un nivel de celoso? No, además porque hay una vaina bárbara. Hay personas que se acercan a la pareja de uno porque como somos medianamente conocidos en Datacredito, que es la empresa que cobra en Colombia, entonces automáticamente quieren tumbarte a la vieja, porque hace parte de subir el ego a algunos personajes y eso es normal. Es normal. Cada cual vive su cuento. Los códigos masculinos no se rompen en todo caso. ¿Sabes que hay un tema de eso que ahora que lo dices en el mundo de la farándula se ve como mucho de eso? Se ve de cierta forma como aparecen personajes que se ponen como meta a destruir esas parejas reconocidas. Las hay, claro que las hay. Para ganar fama. Para ganar fama. Para poder entrar en el círculo de la fama. Para poder ingresar al círculo de la fama que no sirve. Eso pareciese como, uy, qué perverso, pero existe mucho. Se la bajé. Y tengo un amigo, mire, yo recuerdo de un amigo, estábamos viendo una telenovela. Estábamos en medio de una gira, tú lo conoces. Y estábamos llegados al hotel, todo el mundo se acomodó, los artistas, y nos quedamos en el oiga, una telenovela, cuando aparece ella y dijo, ¿quién es esta vieja? El man en ese momento estaba casado. Uy, pero ¿quién es esta vieja? ¿Quién será? Y empezó a averiguar. Hombre. Y el personaje este empezó, empezó a tina, tallar, tan, 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 y bueno, lo conquistó. Él inclusive estaba casado, en ese momento estaba casado con otra muy hermosa mujer también del Jet Set. Y bueno, ahí tuvieron rollo y tan, pero fue algo como eso, ¿no? Hay unos que van por fama, hay otros que van por una vaina, una necesidad personal. Un trofeo. Una necesidad personal de estar. Alimentando ese ego, conquistando mujeres, seduciéndolas, teniéndolas acá, y luego ¡pum! Voy por otra. Pero mira que yo pensé en un tiempo que yo no era capaz de tener amigas, y hoy en día, mira, yo de tu esposa hablo mucho con ella, hablamos mucho, pero nada. ¿Así? Sí, sí. ¿Así? Ahorita me bloquea. Ahora andas de mejor amigo de mi esposa. Estamos hablando del mejor amigo que quieras estar detrás de ella. Y tengo un amigo, tengo un amigo, ojo. Tengo un amigo. Tengo un amigo. Esperar aquí. Tengo un amigo. Se acabó este programa, primer y único episodio de Mane, hasta luego. Yo no hay celos. Nada. Pero también es muy complicado. Pero porque es tu mejor amigo. Es mi mejor amigo. Ella. No, es el mejor amigo de ella. Y es también amigo de ella. Y es también muy amigo de ella. Bueno, entonces... Es tu mejor amigo. Es tu mejor amigo durante años. Entonces, es una persona espectacular porque lo que hace es la pareja maravillosa. O sea, yo por pocas personas meto las manos en el fuego y poderes meto las manos en el fuego. Lindo, lindo. ¿Y hace cuánto lo conoces? Lindo, lindo. Nos conocemos hace muchos años. Muchos de los muchos. Por eso. Muy amigos. Muy, muy, muy amigos. Bueno, pero es que eso es algo... No, no. Yo creo que no tiene que ver con el tiempo. Yo creo que tiene que ver con llegar, detectar cuando algo está bien. Sí. Y ya, yo está bien ahí. ¿Yo para qué me meto? Mantenerlo. No, y los principios propios también. ¿Por qué me abro? O sea, chao. Ahora, hay una cosa es no ser celoso. Otra cosa es ser huevón. ¡Ah! Eso es diferente, ¿no? Eso es otra cosa muy diferente. Oiga. Bueno, yo he sido huevón. Les tengo unos tips. Kiko. Que esto... Los tips de Kiko. Juanpa sabe mejor que todos que la UNAM, es la mejor universidad de México. Sí, señor. Ya. La universidad de México, la UNAM, sacó cinco pasos para confiar en tu esposa y su mejor amigo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? A ver, a ver. A ver, a ver. Paso número uno. A ver. Número uno. Hazte amigo de su amigo. Sí. Válido, ¿no? Válido, ¿no? Tip número... Así lo desarmás automáticamente. La segunda. Tip número dos. Nunca lo critiques. Es perfecto. Muy bien. Es perfecto. No podemos... Para el amor amigo de la esposa. ¿Sabes por qué? Porque si no, el man se le mete en la cabeza que tiene que... Se te empodera. Se empodera, se empodera. Se vuelve muy importante. Esa crítica era tuya, claro. Ahí estás. Te sientes menos. Y entonces usted empieza a ponerse por debajo. Número tres. Sí, sí, sí. Mantén la distancia con él. O sea, como que se sienta cercano, pero... Eso inspira respeto. Eso se llama respeto. Eso es imponer el miedo. Imponer el miedo. Sí. Lo colgar de las pelotas donde haga algo malo. ¡Ah! Tampoco. Habla... Que llegue a la casa y usted... ¿Qué más? Habla con tu novia acerca de él. Pregúntale cuáles son sus gustos, qué es lo que... A la importancia, claro. Pero a ella. A ella. No delante de él. Exacto. Eso yo creo que hace que ella lo sienta tan cercano a la relación de cierta manera. Se va a cagarla. Sí, exacto. Y la última, ármate de confianza. Sí. La más importante de todas. Sí, ármate de confianza. Pero le voy a poner algo... Un tipo inseguro, un tipo sin confianza en sí mismo... Sí, ya pierde. Ya, perdió. Perdió. De una. No hay nada que le moleste más a una mujer que a una persona insegura. Es importantísimo para que ella no caiga en las garras del mejor amigo. Hay un punto que es fundamental. Primero, siempre tienes que ver la importancia de tu pareja. Sí. Fundamental es la importancia que se merece. Sí. Y la segunda, nunca permitas que te deje de admirar. Totalmente. Es lo más importante. Siempre que te admire, ella nunca va a ser... O seguramente no va a fallar si siempre te admira. Gato, acabas de decir algo que es fundamental en las relaciones. Es la admiración. El día que se muere la admiración hacia el otro, se murió todo. No hay nada. Murió todo. Porque el principio del amor es la admiración. Es la admiración. Porque las otras cosas van bien. No, ya esa pasa. Si tú dejas morir la admiración, ahí empieza a morir la admiración. No, y darle siempre el lugar a esa pareja. O sea, uno, un personaje que empiece a hablar mal de su pareja, por más cagadas que haya cometido, ya es una embarrada también. De acuerdo. Porque es darle ese honor. Si usted está con esa persona, es porque primero la admira, dos, la respeta, y tres, así usted comete la embarrada del mundo, pues no comente con otras personas eso. O sea, las cosas de pareja se manejan entre pareja y hay que saber pedir disculpas. Hay que saber abrir el corazón. Pero hay mucha gente que dice, no, ya tengo la fiera en la casa. No, no. Y ese es un término que es muy colombiano. Hablar mal de la pareja, hablar mal de uno mismo. Es real, ¿no? Es muy real. Porque estás compartiendo con una fiera, entonces, ¿qué sos vos? De acuerdo. ¿La carne? ¿El queso es la carne? No, es de verdad. Hay que mantener a esas personas que decimos tener nuestra vida como pareja, como la reina. Darles lo que ellas necesitan. Mire, si ella come bien en la casa, ¿para qué se va a ir a comer por fuera? A esta semana lo hablamos. Estamos hablando de eso. Pero, sin embargo. Pero no está hablando de literal comer. No, es de verdad. Alimente esa relación. De la importancia. Exacto. Que le cuido a eso. Hágale las cosas. Esfuércese por usted, por estar bien para ella. Igual ella tiene que esforzar por usted. Claro. En otro podcast hablamos de eso, de la personal y las relaciones. Esto ya lo estamos analizando. Porque hay mucho personaje que piensa que para poder sostener a una pareja al lado de uno, uno tiene que todos los días... No. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Ah, no. Ustedes no. Eso es mentira. Ay, ahora que apareció aquí Sperman, pues. El famoso espermatozoide Sperman. El Sperman, Miguel Sperman. Y todo eso será en otro podcast. José Sperman. José Sperman. Mr. Sperman. Yo soy Sperman. Ese lo tenemos para otro podcast. Es real que es necesario estarle machacando a la vaina todo el tiempo. Yo digo que... Pobre José tiene más apodos él mismo. En estos días me escribe, hola, soy José Miel. Y ahora soy Sperman. Los que dicen que mantienen machacando, mantienen con hambre, mantienen con hambre. Mentira, mentira. Más de los temas. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Manes. El podcast. ¿Pero quiénes son estos manes? Juan Pablo Llano. Juan Pablo Llano. El gato Arce. El gato Arce. Kiko Ávila. Kiko Ávila. Y José Miguel Sánchez. José Miguel Sánchez. Todo lo que nosotras queremos saber de los hombres está aquí. Ellos son. Manes. El podcast. 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 El podcast.